Entonces, XSISDB va a ser el sistema gestor que nos va a permitir almacenar datos en formato XML. La descargáis y la instalación es muy sencilla. Os había comentado ya, si no me equivoco, cómo poder gestionar el tema de puertos y demás. Hay un comando que era el netstat-na que nos da el listado de los puertos que están ocupados en nuestro ordenador. Sería dirección IP, que esto es cualquier interfaz de red, es decir, cualquier tarjeta de red que tenga instalada el equipo, comparte el puerto 80. Vamos, tiene reservado el puerto 80, que es el servidor web. Una vez que instalas XSISDB, se crea un servicio, que el servicio básicamente es un programa que se está ejecutando constantemente, como sabéis. Ese programa que se está ejecutando constantemente se llama XSISDB y está a la espera de peticiones a través de un puerto en tu ordenador. Si esto estuviera detenido, pues no funcionaría el XSISDB. Para administrar XSISDB, podemos acceder al puerto 8080 a través de un navegador web como este que tenemos, el Firefox. Por tanto, el puerto 8080 queda aquí, ¿veis? Vemos que sí, efectivamente, está reservado y está a la espera. Todo cuadra porque con netstat-nao... Bueno, sacamos este listado. Vamos a suponer que además queremos hacer un filtrado de información, find.str. Estoy filtrando la información para quedarme solo con aquellas líneas de texto en las cuales está el 8080. Bueno, total, que esto es un número de proceso que está ejecutando el XSISDB en concreto y está reservando el puerto 8080. En el administrador de tareas podemos observar eso. Si sacamos aquí el PID, nos ordenamos por PID y busco el 6484. 6484. Al final, vemos que no es otra cosa que un programa escrito en Java. XSISDB se puede ejecutar porque tenemos Java instalado en la máquina. Aquí accedemos a la consola de administración web. Y desde aquí tenemos un Java Admin Client, que es el cliente que se va a conectar a este servidor. Un cliente escrito en Java, con un programita JNLP. Que los suyos que dejéis en el escritorio, porque lo vamos a usar bastante. Vale. Si lo ejecutáis, dice que la versión de Java está desfasada. Me da igual, ¿vale? No vamos a actualizar Java para esto. Le digo que no vuelva a preguntar y más tarde intenta conectarse. Dice que la aplicación bloqueada por la seguridad de Java. Considera que es un acceso no seguro y debemos configurarlo para que Java nos permita ejecutarlo. Bueno, si desplegamos el menú inicio y buscamos configurar Java. Vamos a ver que a nivel de seguridad. Tenemos que agregar una excepción para poder permitir la ejecución de nuestra aplicación. Esto simplemente lo desactivo para que no esté todo el rato verificándolo. Entonces, en seguridad vamos a editar listas de sitios. Vamos a agregar aquí, para que nos deje trabajar, localhost 8080 con el HTTPS. En alguna ocasión podemos intentar colocar en el navegador esta URL y nos deniega el acceso dando un mensaje de error, como otro cualquiera. Simplemente puede ser que lo que es esta parte o servicio web que nos permite acceder a Exist, pues simplemente es que no está operativo. Pero bueno, no tiene por qué dejar de funcionar la base de datos. Si buscamos Exist, hacemos un clic ahí, abajo del todo, junto al relojito, se nos coloca un icono de ExistDB Launcher. Bueno, pues con botón derecho, desde aquí, el Open Java Admin Client, también podemos abrir la consola del cliente de Eclipse. Digo de Eclipse, de Exist. Esto que damos aquí, en Open Java Admin Client, es lo mismo que ejecutar el icono que hemos descargado antes del escritorio. ¿Vale? Lo mismo. Entonces, bueno, pues lo puedes ejecutar desde aquí. Y ahora, por lo visto, sí que ya he agregado la excepción de Java, sí que abre ya esta ventana. Y en este caso, la contraseña que tengo colocada para todos es la de Password. Password escrito tal que así. Bien, probablemente, por lo que parece, necesitamos también añadir la misma URL, pero sin la S, sin el SSL. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos el acceso con Password, le damos a conectar y ya tenemos el acceso a nuestro sistema gestor de base de datos a través de este cliente básico hecho en Java. Desde aquí nosotros vamos a poder crear estructuras semejantes a lo que sería una carpeta, vamos a decir, que se llama una colección aquí. Colección viene asociado básicamente al concepto de carpeta. Es una estructura de organizativa donde vamos a ir guardando los XML. Entonces, creamos una colección, por ejemplo, para ejemplos y otra, por ejemplo, para ejercicios. Simplemente por, bueno, pues tenerlo un poco organizado. Vale, en ejemplo entras con doble clic y ahora vamos a meter una serie de XML aquí que vamos a poder analizar. En una vez que estamos aquí, pues podemos cargar los XML. Ahora estamos dentro de la carpeta de ejemplos. Vamos a decir que no es una carpeta, que se llama colección aquí. ¿Vale? Ejemplos. Entonces ahí cargamos los XML. En ejemplos os he dejado todos estos XML. Los seleccionáis todos a la vez, lo podéis hacer y se cargan todos ellos. Podemos cargar los de dentro también, de las carpetas. Podemos cargar los de dentro también, de las carpetas. Bueno, y todos estos son XML ya almacenados en la base de datos. Simplemente con doble clic en cada uno de ellos podemos abrir, tal cual lo veis, un XML. No tiene mayor misterio esto. Uno está formateado, otros no, pero son XML al fin y al cabo. Todos con el formato correcto de apertura y cierre de etiquetas y demás. Bien, pues ahora esta información hay que explotarla, vamos a decir. Hay que trabajar con ella. Queremos sacar listados de estos XML. Bueno, para ello tenemos estos prismáticos aquí, que básicamente es el que nos va a permitir, la consola que nos va a permitir ejecutar consultas contra estos archivos XML. Consultas del tipo, por ejemplo, barra barra clientes client barra nombre. Vale, te salen los nombres de los clientes. Bueno, pues esto es lo que vamos a empezar a ver, que es el lenguaje XPath. Después de XPath, XQuery, un poco más avanzado, pero básicamente se va a ser lo mismo. Por el momento empezamos con XPath, que nos va a dar estos resultados. Bueno. Entonces, la selección básica en XPath, comienza por ejemplo, si queremos poner comentarios, en XPath lo escribiremos con... De esta manera, esto no se ejecuta, ni se analiza, ni nada. Es un simple comentario. Con... Abro paréntesis, dos puntos, cierro paréntesis... Bueno, dos puntos, cierro paréntesis. La barra inclinada me va a permitir moverme por los diferentes nodos, como ya habéis visto. Si yo sé que el XML está compuesto por un nodo raíz de clientes, luego client y luego nombre, pues jerárquicamente voy a ir analizando cada uno de los niveles con la barra inclinada. Si comienzo con barra inclinada clientes, barra client, barra nombre, pues es eso, esta estructura organizativa. Ahora no podría sacar la población, tendría que borrar de aquí población, vamos, borrar nombre para poner población, y ahora sacaría población. En concreto, las dos barras se utilizan cuando queremos evitar tener que poner la ruta completa de acceso jerárquico. Y simplemente es un acceso recursivo. Si yo pongo barra, barra, población, busca en todos los niveles recursivamente hacia abajo si existe un nodo que se llama población. Si lo encuentra, lo muestra. Ahora han salido más poblaciones. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar muy clarito. Las consultas estas se ejecutan sobre toda la colección. Es decir, sobre todos los XML que hay en la carpeta que hemos creado. Bueno, carpeta, colección que hemos creado. Entonces, si hubiera varios XML que tienen varios nodos que se llaman igual, población, saca todos los que haya. Todos los nodos población que haya. Porque jerárquicamente va en esa estructura. Si quiero evitar eso, ¿cómo lo hago? Pues definiendo los niveles concretos. Y ya es demasiada coincidencia que haya varios XML con la misma estructura. Ahora, clientes, cliente, población. Ahí ya solo... Bueno, ahí no hay ninguno, de hecho. ¿Por qué me he equivocado? No es cliente, sino que es client. ¿Vale? Ahí. Clientes, client, población. Y como vemos aquí, solo hay cuatro nodos que son los que aparecen aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro nodos. Y en concreto, sus poblaciones. Con los operadores, vamos a decir punto, punto o el operador punto, seleccionamos el nodo padre o el nodo actual. Es decir, podríamos hacer algo como esto. Sácame población, pero luego sube al padre. Con dos puntos. Subes al nodo padre. El nodo padre de población, ¿quién es? Client. Y ahora baja a nombre. Totalmente absurdo esta consulta. ¿Vale? Porque directamente podríamos haber puesto... Barra client, barra nombre. Y ya está. Pero bueno. En alguna ocasión sí que nos será útil. Sacar el nodo padre. Y el nodo actual, pues es simplemente un punto. Es el nodo actual. Sácame el nodo actual del nodo nombre. Pues ya está. Ya sabemos que hay atributos dentro de algunos elementos del XML. Entonces, también vamos a poder filtrar por esos atributos, colocando entre corchetes el nombre del atributo y el valor. Por ejemplo, client número 10. Pues entre corchetes, client número 10. Lo estoy escribiendo bien. Clientes, client número... Un segundo, que estoy haciendo mal. Para filtrar por un atributo, colocamos la arroba delante. Entonces, cliente es client y entre corchetes arroba número igual 10. Sale ese cliente. La arroba no es necesaria cuando filtramos por un dato del nodo. Por ejemplo, client en el que población sea igual a Madrid. Esa es otra cosa. Ahí salen los de la población Madrid. Son distintos. Cuando dentro de client buscamos, filtramos por un atributo, con arroba delante del nombre del atributo. Pero cuando buscamos por un elemento dentro de clientes, pues simplemente se coloca dentro de client población. Bien, fijaros que aquí, lo que estoy seleccionando, al final es un nodo completo. Entonces salen los nodos cliente. Nodos cliente. Si quisiéramos saber los nombres de los clientes de la población de Madrid, sobre ese nodo cliente, añadiríamos barra nombre. Y de esta manera salen los nombres, solo los nombres de los clientes, no todo el nodo cliente. Bien, luego tenéis los operadores que podemos utilizar. Que sería el igual, mayor, menor, distinto, con exclamación igual, mayor, igual, menor, igual, el i lógico o el o lógico. Todo eso lo podríamos utilizar aquí dentro. Por ejemplo, complicando un poco la consulta. Clientes que son de Madrid y tienen el número 10. Entonces metríamos and, número, ojo, número, que aquí es un atributo, le pongo la arroba, igual a 10. Y de eso solo quiero su nombre, pues así. Aquí dentro, de los corchetes, para hacerlos filtrados, sería típico la consulta con un where en SQL. Pues ahí metemos población, valor de la población y, con la arroba adelante, el número de cliente que es. Para filtrar por atributo y al mismo tiempo por sub-elemento.